FUSIÓN Estudio 87 2007 FUSIÓN Escritura, producción Tengo un loro en el pendiente Que edita cada canción El sonido se fusiona Grabo esta maqueta Con el Luis el motivo no se cuestiona Voy tranquilo en cada frase, en cada suspiro Activo los sentidos, gusto, tacto Lo sabor me falta al oído Escribo a las 5 de la mañana en soledad Con el ojo chapado Y ya no puedo parar, voy todo ciego No lo niego, se levanta mi ego Sé que puedo, lo hago como quiero Bueno, es un vacile, lo hago como debo Y creo que me estoy quedando loco Por culpa de esta fusión Joder, no lo comprendo Mi pasado es tu futuro Y el presente es el fruto de lo que tengo Traigo hip hop y vengo fusionado Tú me das la suerte cuando yo tiro los dados De vez en cuando las clavo Fusión en cada colabo En tono las peceras en lavabo El de las tías, por supuesto El micro ya lo pongo yo Que he vuelto opuesto Me pincho rap en las venas La fusión hace el efecto Aprendí con 20 años En 8 más seré maestro Es normal que me lleve también con mi novia No para de hablar mientras copio su paranoia Fusión La gente en un concierto Cada uno diferente Y a la vez un nuevo reto Peto la mochila de secreto Me marcho de viaje Y dejo mi mensaje en cada letra que traje Búscalo, si lo encuentras dímelo Yo sigo cabalgando, luchando por ser efímero La conexión de este mundo con mi vida Fusión Es la única salida ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa, Tiago? ¿Estás bien? Pues bien, tío Estamos aquí en el estudio 87 ¿Qué pasa, Lue? ¿Qué pasa, Ano?